Sacha tiene dos años y está buscando una familia. Sacha hasta ahora ha tenido una vida que no merecía mucho la pena, no ha conocido el cariño, no ha tenido una familia. Es una perrita súper cariñosa, súper buena, a la vista hasta que muy guapa y se merece encontrar una familia que la quiera. Apareció abandonada en la carretera y ahora está cogiendo fuerzas para lograr una familia que la merezca. Flora ya ha tenido esa suerte. Tiene tres años y Xolca la adoptó después de rescatarla de una situación extrema. Estaba abandonada en una finca. Había tenido cachorritos y la habían dejado morir. Había tenido un marido, un novio y también le dejaron morir. Entonces cuando nos llegó, pues como nosotros dos también necesitamos dar cariño a alguien, en ese caso la perrita, pues la acogimos y estamos muy contentas. Todo gracias a APADAT, que recoge animales abandonados y les busca familias de acogida y adopción. Además, educan sobre la tenencia responsable de animales y también se encargan de denunciar el maltrato animal con iniciativas legales. Una asociación que se nutre de voluntarios. Su trabajo comienza con una voz de alarma. Es un perro abandonado, hay un perro herido, hay un perro maltratado y entonces la protectora se pone en movimiento. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos encontramos a los animales y entonces vamos a recogerlos. El protocolo de actuación, que a mí me parece muy importante, cuando recibimos una llamada o cuando somos nosotros los que recogemos el animal, es siempre comprobar que el animal tiene o no tiene chip. Si no tiene chip, es la protectora la que se encarga del cuidado veterinario y se busca la casa de acogida. Porque la peculiaridad que tiene APADAT es que no tiene refugio. Todos los animales que tenemos en la protectora, que hay más de 40, están en casa de socios de la protectora. Auténticos ángeles de la guarda para estos animales que pueden de nuevo confiar en el hombre. Una segunda oportunidad para que esta vez sí tengan una familia que les cuide y les proteja y a la que regalarle su fidelidad.